humanas humanos y seres de la galaxia hoy voy a hacer un mini tutorial de cómo crear un sonido con vida en un sintetizador porque digo con vida los instrumentos reales tienen infinitas variaciones cada vez que tú interactúas con él fases armónicos amplitudes todo ello va cambiando con la interpretación y el oído es lo suficientemente hábil para detectarlo por ello a veces cuando hacemos sonidos con un sintetizador se nos antojan un poco estáticos hasta que los automaticos esto vendrá después quiero mostraros cómo simplemente utilizando la duración de las notas y las velocities que programemos que es muy importante podemos hacer que el sinte se mueva ayudado obviamente por envolventes por el efeos y otros parámetros que el sinte incorpora para ello voy a utilizar el retro sinte de logic en su modo análogo dos osciladores dos envolventes y dos lfos un sintetizador bastante simple pero lo básico para entender cualquier tipo de sinte así que vamos allá vamos a crear un bajo para ello tenemos aquí el oscilador primero lo hemos puesto en forma de onda cuadrada si os fijáis tenemos un mixer que está situado en la parte de arriba con lo cual sólo va a sonar este oscilador como voy a hacer un bajo tengo que ir cumplimentando digamos las elementales de ese bajo no entonces vamos a poner todo a cero para empezar bien aquí y fijaos tenemos aquí el filtro lo primero que se me antoja es que el bajo no tiene muchas frecuencias agudas con lo cual este filtro me ayuda a cortarla bien la resonancia es un parámetro el cual aumenta el volumen en esa frecuencia de corte y si nos encontramos a una frecuencia particular va a enfatizar justo esa nota vamos a darle un poco bien por ahora el sonido es bastante plano como veis cuando toco cambia el volumen pero no cambia absolutamente nada más hay una cosa muy básica en un bajo y es que cuando tú le das más fuerte la cuerda llega a impactar contra la pastilla y se generan armónicos más agudos entonces yo quiero que cuando apriete la tecla más fuerte se vaya abriendo este bajo esto es algo básico así que vamos a hacer lo siguiente y es aquí tenemos una envolvente del volumen y aquí tenemos una envolvente del filtro y está a su mano derecha tiene un father y si os fijáis en el father pone velocity pues bien si yo le doy máximo hacia arriba vamos a conseguir lo siguiente y es que a través de este no que quiere decir envolvente del filtro afecta a la apertura de este low pass cuanto bueno con la cantidad que yo le de empezamos con un poco y si toco suave el filtro está cerrado pero si toco fuerte veis como sale un pequeño golpe al principio eso es porque porque todo eso depende de esta envolvente que tenemos aquí si yo quiero que ese filtro se mueva más lento en este caso el decay pues lo abro y si os fijáis arriba pone 2000 1800 milisegundos vamos a dejarlo por aquí en un segundo y medio bien si ahora apretó otra vez ahora ya el filtro consigue abrirse más porque porque tarda más tiempo en cerrarse como veis aquí dejando pasar todas esas frecuencias agudas si hacemos una analogía entre esto y lo que vemos aquí del filtro cada vez que apretamos este filtro iría directamente a las frecuencias agudas y desde ahí e iría cerrando hacia la izquierda bien voy a dibujar una pequeña melodía para ello puesto un bombo para poder guiarme no me gustan mucho las claquetas así que puesto un bomba negra y vamos a hacer una cosa vamos a crear un pasaje vacío y vamos a programarlo quiero programarlo porque así podéis ver en vez de yo tocarlo lo que voy a hacer entonces vamos a seleccionar una nota c1 encendemos por aquí para que se oiga y vamos a dibujar solamente una nota para empezar bien qué vamos a hacer vamos a dedicarle tiempo a una cosa importante y es las automatizaciones que se encuentran por aquí las despliego y lo primero que me muestra es la velocidad de la nota con esta yo puedo ir dibujando diferentes velocities para conseguir aperturas de filtros diferentes y así ya conseguimos un primer movimiento como os decía sin utilizar automatizaciones yo quiero que igual que cuando toco un bajo con el dedo y fuerte eso vaya cambiando velocity que quiere decir la fuerza de la pulsación que ejerce sobre el teclado bien vamos a conseguir un timbre un poco más complejo para ello vamos a involucrar el segundo oscilador y vamos a bajar este se mantoja un poquito más agresivo así que lo voy a poner en diente de sierra y ahí podemos escuchar como raspa vamos a empezar desde arriba del todo y vamos a ir mezclándolo para conseguir el equilibrio que estoy buscando bien me parece bastante tenemos un lfeo que es un lfeo pues un oscilador de baja frecuencia y que podemos hacer con este oscilador pues bueno podemos controlar parámetros de manera continua a lo largo del tiempo entonces voy a darle una cantidad y me voy a fijar aquí en la pestañita de lfeo la seleccionó y tengo una ruedita aquí a la derecha no un padre citó que pone will básicamente quiere decir que la rueda de modulación del teclado va a estar controlando esto sea que hasta que yo no vaya al teclado y suba esa rueda de modulación con el dedo no va a pasar nada a menos de que yo baje este padre al bajar este padre quiere decir que va a afectar 100% lo que yo haga sin necesidad de utilizar la rueda de modulación así que vamos a hacer una cosa vamos a escuchar ahí está pasando algo tengo que fijarme a que está afectando por aquí tengo un lfeo que está afectando aquí al filtro pero después nos fijamos de que aquí en la parte izquierda tengo también un no que si está en el centro no afecta absolutamente a nada pero si vamos hacia a la izquierda vamos a afectar con el lfeo a el shape que es el 6 pues la forma de la onda y esta afecta en este caso a esta onda cuadrada por lo cual quiere decir que el lfeo haría esto lo que yo hago con el dedo así 9 hacia izquierda derecha izquierda derecha así continuamente como pues bueno todo eso siempre dependerá del lfeo de su velocidad de su profundidad y de su forma de onda así que vamos a hacer una cosa si os fijáis aquí pone zinc yo quiero sincronizarlo al tempo pero así puede ir al tempo de mi proyecto bien vamos a poner un diente de sierra y vamos a mirar por aquí aquí también tengo un lfeo voy a repitárselo voy a bajárselo a cero y vamos a trabajar el lfeo de la forma del cuadrado lo dejamos a cero y vamos subiendo como veis perdió la tonalidad porque porque tenemos aquí una velocidad que pone uno partido 64 en el lfeo eso es bastante rápido así que vamos a hacer una cosa vamos a bajarlo ya que cuando van muy rápido los lfeo y la profundidad muy grande siempre van a afectar al tono vamos a ponerlo en un cuarto y esta profundidad le vamos a dar sutilmente qué pasaría si le cambio la forma de la onda como veis hay sutiles diferencias y todo dependerá siempre de la cantidad que yo le esté dando así que si os fijáis aquí pone will y puedo desplegar y hacer una cosa y es seleccionar el will o el after touch bien interesante concepto que es el after touch bueno si os fijáis a instrumentos que podemos actuar con ellos una vez ya hemos pulsado su tecla o digamos lo hemos excitado qué instrumentos pueden ser estos pues a mí se me antoja cualquier instrumento de viento porque yo puedo estar soplando de una manera bien recta y en un momento dado empezar a hacer un vibrato con el dedo o un trémolo con la fuerza de mi respiración pero también puedo hacer una cosa y es tocar una guitarra dejar el dedo quieto y al rato empezar a moverlo para hacer por ejemplo un vibrato con lo cual esto es posible en los teclados vía el after touch que es el after touch si tenéis un teclado controlador midi mirad las instrucciones el after touch es una cosita que nos permite controlar el midi una vez has pulsado tu teclado esto lo miras en las instrucciones como digo pero también se puede comprobar de una manera y es que si tu teclado al apretar la tecla cuando vuelves a pulsar fuerte tiene un pequeño efecto muelle y ves como el dato midi por ejemplo si trabajas con logic se mueve de 0 a 27 a 127 quiere decir que tiene after touch y entonces este after touch puede ser utilizado para controlar parámetros entonces se me antoja interesante que ciertas notas con after touch puedan disparar ciertos parámetros como por ejemplo en este caso el lfo que va a controlar a la forma de la onda cuadrada para notar esto vamos a hacer una cosa y es subir esta envolvente del volumen ya que es muy pequeñita y se acaba rápidamente quiero que notéis a lo largo del tiempo como esto sucede para ello voy a utilizar el controlador que tengo aquí y este tiene after touch así que vamos a hacer una cosa voy a subir la envolvente y me apretar una tecla no tiene afectar pulso más fuerte qué quiere decir que entonces tengo otro valor de control aparte de la velocidad porque porque la velocidad es estática es un impulso que lanzas cuando impactas el instrumento pero si el instrumento como digo es susceptible de después de haberlo impulsado a hacer algo no como un piano no a menos de que abras la tapa y empiezas a tocar una cuerda no tienes mucho control posterior al disparo de ese piano pero pensad en los instrumentos que si lo tienen entonces ya tenemos dos factores afectando uno es el velocity y otro es el after touch bien pero podemos hacer una cosa ya es que la longitud de las notas pueden ser muy importantes para disparar envolventes que controlan al filtro por ejemplo si os fijáis las notas que dibujado son todas iguales vale entonces vamos a hacer una cosa vamos a escoger una de ellas y vamos a hacerla más larga vamos a quitar un momento el bombo si os fijáis el filtro actúa diferente en la nota larga porque porque cambia el sostenido vamos a hacer algunas notas más cortitas bien abrimos el siente y vamos a explicar una cosa si estamos hablando de electricidad como un siente de voltaje mientras yo apretó la nota vale el voltaje se sostiene si os fijáis el volumen no ha bajado pero quién ha bajado fijaos bien en la envolvente del filtro esta se va cerrando es lógico tiene un decay de 1.5 segundos y ese es el tiempo que tarda en cerrarse pero no se va a morir nunca ya que tenemos la envolvente del volumen con todo el sustain arriba vamos a hacer una cosa muy interesante fijaos os voy a demostrar cómo notas más cortas dibujadas en el piano roll pueden generar sonidos más largos fijaos bien en esto si yo disparo tocando así rápidamente la nota con el dedo y soltando pero voy a hacer una cosa voy a volver a cerrar el decay entonces vamos a hacer una cosa voy a mantener el dedo y veis que la nota acaba rápidamente vale bien vamos a hacer una cosa veis que el release aquí pone 200 milisegundos obviamente por eso está muriendo muy rápido también pero voy a hacer algo voy a subirlo a muchos segundos venga nueve segundos fijaos voy a hacer una cosa muy importante ahora voy a disparar la tecla manteniéndola no no he dejado de pulsar la tecla sigue pulsada el sonido muere pero fijaos en una cosa ahora ahora voy a disparar con una rapidez muy grande y voy a soltar la tecla y hago así aún aquí está mira mamá sin mano voy a hacerlo otra vez por qué se mantiene el sonido bien hay que explicar una cosa muy importante estamos hablando de sintetizadores no de instrumentos acústicos los sintetizadores están controlados por electricidad si nos centramos en este que está emulando un sintetizador analógico pues evidentemente el voltaje se va a mantener mientras yo pulso la tecla hay que es así murió perfectamente pero si hago así dura otra vez nueve segundos la explicación es la siguiente cuando ustedes veis aquí en una ADCR que significa ataque decay sustain release voy a ponerlo para que lo veáis así el ataque es el tiempo que el sonido tarda en llegar a su máxima expresión de ahí el sonido va a decaer una vez ha decaído si el sonido es susceptible de tener sustain como por ejemplo pues una trompeta hasta que se le acabe el aire entonces se mantendrán el volumen que le ha seleccionado en este caso el sonido llegará a un máximo bajará y se mantendrá aquí vamos a escucharlo ha subido pico ha bajado y ahora tengo el dedo presionado todavía ahí se va a quedar hasta el fin no tía hasta que yo suelte y cuando suelte en el momento en que yo suelto la tecla es cuando actúa el release de 9 o en este caso tengo 4 con 7 segundos qué quiere decir esto volvamos a la configuración inicial ataque rápido decay bastante corto de unos vamos a poner 300 milisegundos y el release de 4 con 2 segundos si pensamos que mientras yo mantengo el dedo pulsado ese tiempo se va desarrollando pues es lógico que el sonido nunca llega a disparar el release porque el release se dispara única y exclusivamente cuando yo levanto el dedo del teclado entonces podremos entender de esta manera que con un sonido con un ataque bien rápido el decay bien corto y un release largo cuando yo toco notas cortas y muy estacato que va a pasar se van a disparar notas largas pero a medida que yo mantengo la nota que va a pasar que ese desarrollo a lo largo del tiempo va a llevar al sonido a morir ya que no hay sustain y una vez ha muerto el sonido pues no queda nada más por evolucionar pero si yo toco rápido qué pasa que a lo mejor yo he dejado el sonido en un momento en el que empezaba a bajar el decay y este no ha terminado de morir y como queda volumen cuando suelto la tecla van a desarrollarse esos 4 segundos y pico de release así que vamos a unir todas estas cosas en una secuencia fijaos qué curioso fijaos esta nota es una de las que más largas suena y esta de aquí veis como baja un poco vamos a hacerlo más exagerado para que lo notéis bien vamos a cerrar más el decay a ver si con 200 milisegundos nos da y volvemos a observar la nota más larga es la que genera un sonido más corto y la nota más corta es la que genera un sonido más largo podría parecer una contradicción bien no hemos incluido todavía una cosa importante y es el after touch así que vamos a hacer una cosita vamos a tocar el teclado un momento bien pues creo que vamos a meter una nota vamos a ver cómo reacciona cuando lo grabe le voy a dar a grabar bien vamos a ver qué se ha generado por aquí presión de canal ahí está mira una presión de canal por aquí bien y vamos a bajar el velocity no tiene nada que ver el velocity con el after touch eso nunca lo confundáis veis como esa única nota es la que tiene como una especie de vibrato eso en realidad no es un vibrato volvemos a recordar que es un lfo con dientes de sierra controlando el ancho de la onda cuadrada y voy a hacer una cosa le voy a dar una velocidad más rápida que un cuarto para notar más la vibración vamos a ver así que fijaos el logic aparece como presión de canal que quiere decir after touch vale no confundáis así que aquí tenemos esta y se me ocurre que a lo mejor podemos darle a alguna más por aquí no le vamos a bajar el valor aquí a cero y vamos a dibujarle esta segunda nota de alguna manera me pidió ya que es larga un poco de modulación y podemos hacerlo importantísimo el after touch tiene 128 valores como todos los parámetros midis que van de 0 a 127 así que vamos a aprovecharlos vale y qué quiere decir esto que yo puedo hacer a lo largo del tiempo que vaya incrementando vale lo único que veo que claro que esta nota es muy corta este tiempo que he hecho a lo mejor es demasiado largo no pero lo coge igualmente si os fijáis como vibra es como tiene una cola que parece un pequeño vibrato vamos a quitarlo síganme para más consejos iremos haciendo vídeos específicos para truquitos que os pueden ayudar en vuestras producciones ve a bit labor a bit labor mi su yo yo y